Hola Aries, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos para la primer quincena de junio, en este caso te tocó a vos, Aries. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a estos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos. Para esto seguimos utilizando Baraja Rider White, usamos Arcanos Mayores del Tarot Egipcio, vas a tener una gema para esta primer quincena y sacamos Consejo Oyo Sena. Vamos a empezar, te recomiendo Aries que veas el video anterior, te lo pincho ahí arriba. Y si tu luna y ascendente son Aries, este video es para vos. También te recomiendo, te recuerdo Aries, sí, que esto es una lectura general y que conectes con lo que te está pasando, con tu situación. Y lo demás vuelve al universo, que sea para otro ariano o ariana. ¿Qué siente? Vamos aquí, ¿qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Vamos a desplegar con Rider White. ¿Qué siente? Ok, ¿qué piensa? A ver, Aries Están como las cartas De Aries Difíciles hoy, ¿eh? Vamos, mostrame Tarot y ahora, ¿qué hará al respecto? Ok, Aries Ok, Aries Muy bien, vamos a sacar ahora Consejo del Tarot Oyo Zen Bien Las que salgan, listo Ya salieron Lo leemos al final De la lectura Ok Dejamos aquí Esta la voy a poner acá Se quiere caer que ahí se quede Te saco una gima, Aries Ya salió Ya salió Se dio vuelta solita Cristal de roca Para Aries Cristal de roca Ahora lo miramos ¿Qué lectura que te salió, Aries? Vamos a empezar Bueno, cristal de roca El número 15 Así que, bueno Aplicalo a tu vida A lo que hagas A lo que pienses El 15 Esta quincena Esta quincena ¿Sí? Bueno Pertenece al elemento Aire O alguien que esté relacionado Con el elemento aire Signo de Géminis Ahí ya tenés Un Una data de la lectura Esta sería La manera de meditación O yoga Para aplicar Es simplemente Sobre las rodillas Y este es el chakra A trabajar Cristal de roca ¿Sí? Elemento aire Astrología Géminis Mensaje Hemos llegado a un punto De evolución Tal Que ya no tenemos Miedo de descubrir Los lados oscuros De nuestra naturaleza Wow Super power Tema de meditación Arrastremos cada Meandro De nuestra psique Introspección A full Aries Poderes Nos hace ser Sinceros E imparciales Bueno Si tenés esta piedra A full Que esta quincena Mucho power Para vos Podés meditar Podés usarla de amuleto Por la ropa En una cartera Donde vos quieras ¿Ok? Buenísimo Muy bien Vamos a dejarla En otro lugar Acá Si me acuerdo Que está la soyocen Vamos a decir Los signos involucrados De esta lectura Aries Bueno Fuertes Géminis Estamos viendo también Libra Escorpio Tauro Sagitario Leo Bueno Esos serían Los signos Igualmente Yo con que seas Aries Esto es para vos Bien En cuanto a los Sentimientos Aries Bien Me sale la carta De la esperanza La estrella De los arcanos mayores Claramente Esta persona Aún No perdió La fe Y sigue pensando Que Y sintiendo Que en algún momento Van a volver A conectar Acá Sería una persona Que Más allá De que los sentimientos Se hayan Desbordado Y la situación Que hayan pasado Sigue teniendo Emociones Súper Súper Fuertes ¿Ok? Me sale El 8 de copas Y la luna Y Los amantes La indecisión Bueno Esta lectura La veo Muy Pero Muy Guionada Para lo que es Una situación De infidelidad O Haber Seguido Por otro camino Haber elegido Otra persona O haber Bueno Empezado Otra relación Aries Esa La realidad ¿Sí? Me sale el page De copas Con el as De espadas Y el 8 de copas También Lo voy a enfocar Para un lado ¿Sí? Si no viviste Infidelidad Yo creo que esta persona Se alejó De vos Aún estando Involucrado Sentimentalmente Pero hubo cosas Que no comprendió Que no le cerraron Y bueno Marchó ¿Sí? No sé si fue Las excesivas Discusiones O situaciones O situaciones Que Colapsaron La relación Después me sale El as De espadas El as Es el inicio Es agarrar El triunfo En la mano Y El page De copas Habla mucho De animarse A entregar Los sentimientos Por eso mismo Yo creo que esta persona Lo que siente Es una desilusión Mental ¿Sí? Que sigue todavía Involucrada O involucrado Sentimentalmente Con vos En cuanto a los pensamientos Bueno Me sale acá El arcano mayor De los amantes Acompañado De nueve espadas La reina De oros Y el siete De oros Invertido Creo que claramente Esta persona Siente que perdió Varias cosas Como por ejemplo Lo que es La materialización De la relación Y todas esas situaciones Que ustedes vivían Donde estaban Super bien Que todo eso Fue una gran Pérdida Para esta persona Y al salirme El nueve de bastos Yo te diría Que esta persona Claramente Piensa muchísimo En vos Mira mucho El pasado Ve lo que Lo que construyeron Y luego tuvieron Que Bueno Claramente Tirar abajo ¿Sí? Es una persona Que tiene un apego Emocional muy grande Hacia vos En cuanto a las acciones A futuro Aries Me sale el colgado La reina de bastos El ocho Mucho gasto Mucho fuego En esta lectura Mucha acción Todavía muchas peleas ¿Eh? Pero bueno Al salirme El arcano mayor Del colgado Habla de una persona Que En la actualidad En la energía De esta quincena Está empezando A ver las cosas De otro ángulo ¿Sí? Otra perspectiva Aclarando dudas Haciéndose cuenta De que quizás Hasta esas dudas Que quiere aclarar Son mejor aclararlas En persona Así que Si hace poco Que te separaste O te viste Un inconveniente Es muy probable Que muy pronto Se encuentren A charlar Y a conversar Y a conversar Eso lo veo Para un porcentaje Bastante alto En esta lectura Si es un tema De celos Y de desconfianza Creo que esta persona Va a querer Que le des Explicaciones O al revés ¿Sí? Bien Es una lectura Muy guionada A explicaciones A cosas que no sé A bajo autoestima También ¿No? Porque creo que Quizás hasta Podrían ser Celos infundados O quizás Celos Que se Crearon A propósito También ¿Bien? Ok Que cada uno Le caiga Lo que Sabe O yo sea La fuente La represión El rebelde Y el mago La existencia ¿Sí? Esta persona Podríamos estar Hablando De alguien Que es bastante Manipulador O manipuladora Que trata De mantener El control De todo En este momento Yo creo que Esta persona Está reprimiendo Mucho sus sentimientos Y Todo por orgullo Por rebeldía Por no querer Quizás Afrontar la situación De una manera Más madura Y la carta Del mago Habla que Bueno Es una situación Que está Dentro de todo Para él O ella Controlada ¿Sí? Más allá De que Como dije Anteriormente Tuvo que alejarse Con Estando Un involucrado Emocionalmente O involucrada Así que Así que bueno Aries Para esta semana Veo que Para un porcentaje Este ex Va a venir En búsqueda De Solucionar Y des ¿Cómo se dice? Poder sacarse Dudas ¿Sí? Teniendo una conversación Y pudiendo Empezar a ver Las cosas De otra manera Que eso es Súper positivo Porque hace que Que uno Ate cabos Y ya no tenga La cabeza Tan explotada En pensar Todo el tiempo Lo mismo Un respiro Para el cerebro Así que bueno Bueno Aries Dejame los comentarios Si conectaste conmigo Me encantó Tu lectura En el caso De que todavía No te hayas suscripto A mi canal Suscribite Activa esa campanita Si nos encontramos En un vivo En un streaming Internet en vivo Que suelo hacer Todos los viernes A las 9pm Buenos Aires Argentina Te espero ahí Obviamente Estás súper invitada Invitado Aries Claramente Compartirle Algún ariano Que conozcas Y no te olvides De darme Tu apoyo Con ese like Te mando Un beso grande Y en un ratito Subo otro video De expareja Primera Quincena de junio Hasta luego